Estamos partiendo con una campaña ya en lo público respecto de la prevención de los incendios forestales. Tú en esto eres importante. Cuando estamos afectando el bosque, el manquimávida, estás afectando tu vida. Vamos a iniciar todo un trabajo importante en este sentido con los vecinos y te queremos invitar a que seas parte de este movimiento que cuida aquello que nos sirve a todos. Porque los incendios forestales que hemos vivido durante tantos años en verano, es importante tomar conciencia para que los vecinos puedan también tomar conciencia del daño que es. Y esta actividad que se está haciendo hoy en día acá nos ayuda a todos los vecinos a poder prepararnos para el verano. Cada sector, junta de vecinos, sea responsable de educar también a la gente de su propia comunidad. Entonces el llamado siempre es a la prevención y al cuidado. A evitar realizar actividades que son riesgosas en el cerro manquimávida. La invitación siempre es a participar, a subir al cerro. Mucha gente que en esta temporada sube al cerro. La invitación es que lo sigan realizando, pero con cuidado. El cerro. La invitación es que nos sirve a empezar a participar, ¡Nos dos cuatro! El cerro. Él es el cerro.